Bien, ahora si le pegamos con el sniper, perfecto Y lo matamos, muy bien, perfecto Hey, que onda gente de youtube, como están? Estamos acá en un nuevo video y hoy estamos en un video más gente Y en el día de hoy nos encontramos en Farlight 84 gente para probar un nuevo modo individual que está en beta Que es básicamente uno contra uno, podremos elegir cuatro distintos personajes o mejor dicho héroes que tengamos dentro del juego Y también las armas que utilicemos en el combate, cada ronda va a ser una selección de armas distinta Porque primero voy a comenzar eligiendo yo las armas y después mi compañero o mejor dicho mi rival va a elegir las otras armas de la siguiente ronda Y así es sucesivamente porque utilizamos las mismas armas, explicando un poco el contexto Ahora vamos a iniciar una partida y vamos a ver que tal nos va Hey, que onda? Como que todavía no me sigues en mi instagram? En mi instagram podrás encontrar clips épicos y también es por donde aviso que voy a estar en directo Y ahora también cuento con un servidor de discord el cual ya hay mucha gente y también distintos canales de juegos Chats, hay un chat donde podemos subir memes, chas donde puedes hablar con otra gente y jugar distintos juegos Y también por discord automáticamente que yo suba un video o directo notificará por uno de los canales de discord Así que no esperes más y sígueme, ambos links estarán debajo de la descripción, un saludo Y bueno gente, ahora mismo nos encontramos en la sala de Farlight 84 Vamos a ir a seleccionar el modo de juego y básicamente vamos a ir a la parte coliseo Y como ven donde dice individual beta le vamos a dar Y básicamente como ven pone un solo jugador, aceptar y comenzar gente Vamos a esperar a que cargue la partida y bueno, ya les voy a ir mostrando un par de cositas Y más o menos van a ir viendo, pero bueno, este modo está bastante bien, a mi me gusta La verdad que un uno contra uno está muy bueno porque puedes aprovechar y practicar las armas Que aún no sepas utilizar y básicamente bueno, mejorar el pvp Bueno gente, ahora mismo estamos esperando jugadores, pero bueno como ven el mapa ya está por comenzar Acabamos de encontrar a un jugador que se va a enfrentar a nosotros y como ven este es el mapa Bueno, y acá tenemos la selección de héroes y básicamente aunque no tengas el héroe lo puedes seleccionar creo yo Así que bien, por ejemplo, bueno vamos a seleccionar este héroe, este de acá Vamos a probar si podemos seleccionarlo, podemos seleccionarlo y ese yo no lo tengo Y vamos a seleccionar por último, bueno se me seleccionó uno al azar Así que bien, como ven gente tenemos acá el selector de armas Voy a seleccionar yo las armas, voy a seleccionar esta primera y esta primera Elegí la Bar 95 y la M4, mi enemigo la va a utilizar y yo también, así que perfecto Vamos a ver, y al tener las mismas armas, bueno, lo bueno es que bueno no hay, como se dice, desigualdad de armas Tipo, estamos al mismo nivel, al mismo escudo, ahora ya no tanto porque bueno le acabo de pegar dos tiros Pero creo que si de verdad lo quisiera hacer, no podría Se ve que utilizó una de sus habilidades, yo voy a lanzar una bomba de humo por este lado y voy a ir por esta parte Bien, lo tengo acá Bastante le pegué Bien, y lo eliminamos, perfecto Y ahora si gente, lo que les tengo que comentar, como ven, perdió a un héroe ya O sea, ya básicamente ese héroe queda eliminado Y ahora el oponente está seleccionando un arma y bueno Básicamente ahora le tengo que elegir a mi oponente, a mi rival, que arma va a utilizar Y que arma vamos a utilizar en realidad Así que perfecto, ya eligió las armas Y como ven gente, yo no recupero vida, no tenemos ni escudo ni nada para curarnos Ni botiquines, tenemos las mismas armas Pero yo, por ejemplo, tengo menos vida que él O sea, su personaje nuevo, ahora que tiene Tiene más vida que yo Por ejemplo, ahora yo estoy a un tiro Y me puede eliminar fácilmente Voy a tirar esto Perfecto Está fuera, está fuera de esto Bien, le quité bastante Ay, me eliminó Ok, no hay problema No hay problema No hay problema Como ven gente Él termina utilizando el mismo personaje que utilizó antes Pero ahora tiene menos vida Así que vamos a probar otras armas Vamos a ir, bueno, con el porco spin Y vamos a ir con el impasor Así que perfecto Estas armas me gustaban mucho antes Ahora no sé, no sé cómo van a salir Pero bien, por ejemplo Él tiene menos vidas O sea, básicamente está a un toque Lo malo es que me hizo perder vida a mí Porque yo no lo pude matar de una Bueno, él ya tiene menos jugadores que yo Menos héroes Pero la cuestión acá Es que él me quitó Dos de escudo ya En la anterior partida Que eso lo podría haber ahorrado Si le hubiera pegado todos los tiros Pero bueno Por haberlo hecho mal Bien, le pegamos 20 La verdad hubiera aprovechado El bug y lo hubiera pegado con Con, bueno, el sniper Bien, ahora sí le pegamos con el sniper Perfecto Y lo matamos Muy bien Perfecto A él ahora básicamente le queda solamente un héroe Yo aún tengo tres Así que bien Me toca elegir a mí Y lo más lógico va a ser utilizar las armas Que bueno, que yo más o menos Ya sé utilizar un poquito Y bueno Todo lo contrario a lo que dije Básicamente acabo de elegir Creo que dos mismas armas No hay problema Porque bueno El tiempo se acaba Y así que Nada, te elige al azar No elige lo que Lo que vos elegiste Si no llegas a elegir a tiempo Pero bien Acá tenemos esto de acá Que puede servirnos Pero Nosotros estamos bien ahora La cuestión es ¿Dónde está Nuestro enemigo? Que parece estar campeando Se quedó quieto Cuando lo eliminamos Nada Ganamos Ganamos gente Básicamente ganamos Porque bueno Estaba FK Pero no Victoria para mí Y ganamos en la beta Individual Si si gente Estamos en una segunda partida Como la anterior Terminó súper rápido Vamos a iniciar otra Y bien Vamos a elegir este personaje Vamos a elegir Este otro Este Y para seguir Vamos a elegir a Este Así que nada Elegí personajes que ya básicamente Utilicé alguna vez Aunque debe haber Muchos Que son mejor Por ejemplo Este seleccionó Bueno Otros que yo todavía No había probado nunca Y me toca elegir las armas a mí Así que vamos a elegir Esto y esto Perfecto Ya estamos Espero que este Señor No sea tan bueno A esa hora no lo voy a asomar Para nada ¿Dónde estás? Ok Me detectó él Así que vamos a jugar a ese juego Voy a tirar eso para allá También detecté Carac No sumó para nada Ah si son visibles Que viene Creo que está por acá Conmigo Ok Perdí mucha Mucha vida Pero bueno GG Se había escondido ahí Bueno Ahora mi oponente Está eligiendo El arma Así que Nada Vamos a ver cómo sale Aunque bien Tengo poca vida Y él fue bastante inteligente Porque ahora mismo Eligió Bueno Lo que viene a ser Armas que son Un poco para Combatir frente a frente Y yo no tengo mucha vida Bueno Tengo la M4 Que bueno Me puede servir Eso sí Yo lancé mala granada encima Ok Está allá Me pegó él Y yo no le pegué Ay me mata Tengo que pegarle de lejos Yo no voy a arriesgarme A cometer algún error Lo que sí Su personaje puede ser Mucho más rápido Que el mío Ahora mismo Y eso Es Todo Un temón Ok Me la rehizo Voy a concentrarme Y vamos a ver Qué tal sale Esta partida Se mueve bien Perfecto Perdí vida Igual Mierda Pero ahora me tengo que Elegir las armas a mí Vamos de vuelta Vamos de vuelta Voy a dejar estas armas Voy a dejar estas armas Voy a dejar estas armas Y que sea Lo que sea Vamos 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 Está por allá El de él Tiene escudos Habilidad de escudos Perfecto Puso una torreta Oh Le pegué Amigo Le pegué Ese tiro ¿Vieron? Uy Ahora solo queda No morir Y no perder tanta vida Pero bueno Me elige Armas que son de cerca A distancia Y ya me hizo un poco de daño Creo que No elegí muy bien Mis cartas Capaz que sí Capaz que estoy diciendo Boludeces Y capaz que sí Elígime bien mis cartas Le tiro Vamos a tirar Esto por acá Ah Lo tiré Re cerca ¿No? Como que Como que Muchas gracias ¡Victoria! 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 Sí, sí Estuvo cerca Casi que perdemos Pero no Sí, sí No No Gracias por ver el video.